Es un privilegio tener sobre mi cuerpo la medalla triunfal de María de Lourdes Castillo Alcántara, una mujer que se hace invencible ante cualquier adversidad. Como ella dice, la recompensa está en el esfuerzo, no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Esa victoria completa que nos regaló su madre hace 41 años. A María, el destino le arrebató la pierna izquierda, pero le dio mucho corazón y perseverancia. Mi madre es una persona luchadora, pero al mismo tiempo depresiva. Es una persona muy humilde y también con una fortaleza única. Y su gran preocupación y su universo he sido siempre yo, porque mi mamá es sola. Y hemos prácticamente, hemos surgido las 12. Ella me ha enseñado a ser muy delgada, al contrario que yo, porque la depresión ha optado así en delgadez total. Es muy trabajadora. Yo creo que Sueña está trabajando, porque a veces le escucho decir, porque ella cocina. Le falta un poquito de sal en sus sueños. Entonces habla así, ¿no? Entonces yo me imagino que el último día va a seguir trabajando, ¿no? Le falta un poco de sal, pero tiene una hija muy dulce, ¿no? Sí, de vez en cuando me amargo. Como todo ser humano, ¿no? Como todo ser humano. María también habla con total transparencia sobre la discapacidad. ¿Qué piensas de la discapacidad en nuestro país? Hemos avanzado, pero todavía seguimos con el prejuicio mental, ¿no? Más que nada. Eso es lo que, la barrera mental, la discapacidad mental, que en el sentido de que nos dicen que no podemos o discriminan. Por la imagen que supuestamente tenemos no normal, ¿no? ¿Te molesta que tengan un trato diferente a partir de eso? Me encanta. A veces me encanta, a veces depende de qué trato, ¿no? O sea, digo, depende si es con amabilidad no hay problema, ¿no? Porque a veces nos aprovechamos nosotros. Sobre todo cuando hay mucha gente en el banco, me encanta no formar cosas. Nunca deja de sonreír, aunque nuestra dirigencia deportiva y las empresas pongan obstáculos a sus sueños. ¿Qué les dice el Instituto Perúno del Deporte cuando tú vas y tocas la puerta? Bueno, te soy franca, yo ya no toco la puerta del PD, porque, bueno, con guma menos, ¿no? Tú sabes que él siempre ha pensado de que las personas con discapacidad no somos deportistas competitivos, ¿no? En su vida organizada, tiene tiempo para escribir, regalarnos poesía, demostrar sus instintos y hablar del amor. Cada noche soñaré que estoy jugando tenis en mi silla deportiva, al ver la bandera flameando en el cielo. Brotarán lágrimas por la nostalgia de no estar en tus suelos, ver tu cielo y saborear tus comidas. Sentir el calor de mi madre y el cariño de mis amigos auténticos, que me quieren en las buenas y en las malas. ¿Hay espacio para lo sentimental o no? Por supuesto, yo siempre vivo enamorada. No puedes decir el nombre, entonces. No, ¿para qué? Después se van a resentir todos. Critica que estemos acostumbrados a vivir en mediocridad, pero no pierdes la esperanza de cambiar el mundo. No le teme a nada. Ni la muerte ahoga su natural optimismo. Eso le da autoridad para darnos un valioso consejo. Que vivan su presente, disfruten el día. Las noches es para descansar, pero también para divertirse sanamente. Y acuérdense que todo lo que hagan o dejen de hacer, siempre va a ser una consecuencia, ya sea positiva o negativa. No, pero tomen la vida tal como es, ¿no? Disfrutarla, simple. Ni siquiera colocándome en esta posición puedo estar a la gran altura personal de nuestra campeona Lourdes Castillo. Solo puedo afirmar que las discapacidades no pueden matar nuestros sueños. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad.